¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más chino qué? Oigan amigos, saben que terminamos de hacer uno en vivo. Ahorita en Facebook, ya nos cayeron la ley. Ay, nos cayeron los seguidores aquí en la casa. Así que vamos a salir. Ya no podemos estar aquí. Ay, no se creer, aquí nos cago chica. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué rollo? Ándale. ¿Qué rollo? Ándale. Ándale. A ver, déjame tomarlo. A ver, pero ¿cómo, Carlos? ¿No te pusieras a perder? No, así voy a salir. Ay. Ay, espérame, como que estoy grabando esta cosa. Dejame. Dejame tener el... Ay, espérame. Mira, me lo puse a... Ay, espérame el... Sí, no me lo puse. No me lo puse a sentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!